¡Asrael, tráeme mi plan! ¿Padre? Está en el baño, de mi lado del veredero. Padre, hora de alimentarnos. ¡Jakus mareado! Ah, sí, casi lo olvido. Al parecer, tengo que mantenerlos vivos. Espero que los dos aprecien la enorme carga que esto es para mí. ¿Recuerdan sus modales? Gracias. Que fueran verdaderos pitufos, tomaría la esencia de ustedes. No escuché, gracias. Cerca. Vengan, vengan. Hay que revisar mi plan antes de atacar la pitufialdea esta noche. Este no es mi pergamino. ¿Dónde está mi plan? Ya es digital. ¿Ya es digital? No entiendo qué significa eso. Ah, sí, fase uno. Crear traviesos. Sí, listo. Pero, ¿dónde está la fase dos? Ah, crear portal a la pitufialdea. ¡Qué cautivante movimiento lateral! Fuera, 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 fuera. Fase tres. Deslizar. Capturar a mi ingrata hija y obligarla a decirme la fórmula secreta que uso papá pitufo para hacerla azul. Deslizar. Los vuelvo azules a ustedes y otros sin iguales. ¡Cacus azul! ¡Cacus azul! Los meto en una aterradora máquina y extraigo su esencia. ¿Qué? Y luego el mundo entero se va a arrodillar ante mí. ¿Nos dolerá eso de extraer? Ah, será sumamente... Poco doloroso. Será divertido. Para mí. En fin. Nos estamos adelantando. Sigamos con la fase dos. Y la razón por la que llegamos a esta metrópolis infestada de queso. La gran aguja de hierro. El único medio posible para reunir suficiente energía para crear un portal en el corazón de la pitufialdea. Me encanta crear portales. Vengan, vengan. ¡Vamos! ¡A la aguja de hierro! ¡A la aguja de hierro! ¡A la aguja de hierro! ¡Bravo! 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 ¡Woohoo! ¡Funcionó! Sí, fue suficiente esencia. ¡Ahhh! ¡Ha! ¡Ja, ja, 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 ja! Y ahora voy a pasar a la historia Nada me va a detener Mis gargaporas Ahora voy a probar que soy un gémio Parece que carezco de suficiente esencia para crear un portal donde quepo un humano Padre, yo quepo por ahí Déjame traer a Pitufina ¡Jakuzba! 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 Sí, sí, un segundo ¿De Tim Marín? ¿De Dolphin? ¡A mí, a mí! ¿Torpe? ¡Sí! Oye, Hakuz, escucha esto ¿Qué? ¡Gané! Buena jugada, Dexy Ahora, te lo he pierdo Tu destino es un verdadero horror Un reino lleno de un incesante ambiente de tranquilidad y paz Agravado por una desgarradora cacofonía de alegría ¡Uy, es horrible! ¡Qué pesadilla! Sí, sí, a tu hermana eso la destruyó Es una pena cuando una niña mala se vuelve buena Es cierto, pero ella conoce el secreto de la fórmula, así que... ¡Atrapa a Pitufina!